Sin más, ya estoy aquí luego luego para seguir comentándote acerca de esta ley de la causa y del efecto y entra un tema muy espinoso para muchas personas que no quieren salir de un espacio muy limitado. Recuerda que en esta serie de videos grabé uno que se llama Parábola, la ejemplificación de las creencias limitantes. Sería muy recomendable que si no lo has visto, primero lo veas, lo escuches con atención para que después puedas entonces irte abriendo a estos nuevos caminos. Vamos a hablar entonces de algo muy implícito dentro de la ley de la causa y del efecto. ¿Cómo es causa y efecto? Es energía que nunca se pierde. Estamos hablando entonces que cuando la vida, tu energía, se salga de este vehículo que simplemente nos sirve para vivir experiencias humanas, para transportar tu alma, cuando se desprende del cuerpo, ¿tú has llegado a ver a alguna persona fallecida? Esta persona no es la misma. Definitivamente, aunque tú la veas perfectamente bien maquillada, peinada, como si estuviera dormida, si tú la tocas, la persona ya no contiene esa esencia divina que la habitaba. No nada más se debe al hecho o el acto biológico de haber parado todas las funciones y por eso se siente algo como acartonado. Esa energía divina que ha salido de tu cuerpo simplemente sigue viviendo en otro lugar. Y si tú no aprendiste las lecciones que estabas dispuesto como alma cuando encarnó a superar, se te va a dar nuevamente una oportunidad de que lo hagas. No se te va a condenar al infierno porque no lo lograste hacer a la primera vez. Entonces vamos a hablar ahora en estos temas, como te digo, si quieres verlos nada más como cultura general, y te comento que es por eso que Dios ha instituido la reencarnación. Escucha sin juzgar porque luego todo se puede regresar. Ve todo hasta el final y simplemente mantente abierto o abierta. No te cierres. Ya basta de cajas cuadradas, chiquitas y muy limitantes. Para dar oportunidad de pagar las deudas y también para poder tener la oportunidad de cobrar el bien carnal y material que hayamos merecido y que no se puede cobrar en el plano inmaterial. Por eso, por eso se te está dando otra oportunidad. No sería justo que nos quedáramos sin el premio, nuestros esfuerzos y bondades. Dame mi premio, dice el gatito. Porque, bueno, espero que no se me olvide. Permíteme tantito, voy a apuntar aquí una nota. Mientras reflexiona, por favor, voy a apuntar una nota. Ya está. Ahorita te lo comento, si es que no viene ya escrito aquí. Entonces, no se puede quedar uno ya eternamente si se tienen cosas pendientes aquí. Tampoco. Aquí dejaste algo que tenías que terminar y por eso se te da nuevamente la oportunidad de que vuelvas. ¿A qué? A recibir tu premio o, como le llaman comúnmente, tu castigo. Tu karma bueno o tu karma malo. Lo que no es como un castigo, simplemente es la energía. Ve lo de la manera de una balanza. Se tiene que equilibrar lo que tú dejaste desbalanceado. Simplemente. Toma el chocolate, paga lo que debes. Es pagar el precio justo. Simplemente. Nada más. ¿Cuánta gente se enoja porque sale a la calle y luego lo multan los desgraciadísimos agentes de tránsito? Y tú preguntas, ¿llevabas tu casco en la moto? No. ¿Llevabas licencia? No. ¿Tenías fundido un foco? Sí. ¿Tenías tu X, X, tu... Ay, la calcomería de verificación vehicular? No, no la traía. Entonces, ¿por qué estás insultando a la ley cuando tú fuiste quien faltó a ella? Y es por eso que estás teniendo defectos que luego sigues juzgando, criticando y simplemente estás haciendo la balanza más desbalanceada y que venga un karma luego en contra tuya. Entonces, cuando la gente buena se va de este mundo y aquí sufrió mucho, probablemente en otra vida tuvo lecciones no cobradas que tuvo que venir esta vida a cobrar. Pero como ya, habiéndolas cobrado, se fue de esta vida con su karma bien parejo, no tengas la menor duda que en una nueva vida venga simplemente a seguir cobrando sus recompensas que como persona buena en este mundo ella dejó. Entonces, por eso vemos a gente que siempre le va bien, que es amoroso, que es hermoso y todo, le va súper bien porque tiene un karma bueno. Pero si esa persona que fue buena viene y vuelve a tener equivocaciones por tener la conciencia dormida, nuevamente se vuelve a cargar de karma malo, digámosle así de alguna manera. Ah, pues aquí estamos viendo la balanza. No la veía yo como tengo acá la pantalla totalmente horizontal. Aquí estamos viendo el premio y el castigo para que se haga la balanza. Ok, bueno. Ahora sí, recordemos que el lema para estos estudios es mantener siempre tu cajita mental abierta simplemente con eso, así de fácil, sencillo. Y dime tú si no tiene lógica. Es completamente obvio, la verdad. Escucha, medita y cree lo que te parezca razonable o de sentido común. Lo que no puedas aceptar, simplemente déjalo marchar y ya más adelante igual y te caigan otros veintes. Algunas cosas son tan nuevas para ti que se te hará difícil aceptarlas de repente. Por eso no te cierres, deja abierta una puerta a la mente de la posibilidad. Las células del cerebro, o sea, tus neuronas se van a ir despertando poco a poco. De hecho, estos temas tú ya los conocías, nomás que se te olvidó. Simplemente hay que darle una nueva lavada a tu cerebro para que vuelvas a, ah, sí, si eso yo lo viví como alma, ya lo conocía. Y lo que tú aquí en esta tierra densa, material, que no tiene una energía muy elevada, lo que no puedas aceptar, déjalo para más adelante. Algunas cosas nos, ah, sí, ya te lo leí. Es que recuerda que esto es como las creencias limitantes que nos pusieron y creemos tanto en ellas que de plano es muy difícil poder salir de esas creencias que nos embarraron, nos pirograbaron en el subconsciente. Si una célula recibe una idea nueva, hay células dormidas que aún no han vibrado, pero una despierta a la otra y ya se empiezan a ir resonando, creciendo y prendiéndose los focos de dentro de ti. Cuando acabas de despertar, no sabes muy bien lo que te están diciendo, ¿verdad? Me encanta esta foto porque así cuando estás súper dormido de repente te despiertan de golpe y tú, eh, oh, ¿qué estás diciendo? Y todavía estás como que viviendo un mundo surreal con tus sueños y te despiertan de golpe al mundo real. Entonces es lo mismo que ocurre cuando tú empiezas a conocer estos temas. Por primera vez los estás escuchando, no sabes muy bien lo que te están diciendo, te estás empezando a despertar, abriendo una ranura apenas de un ojo, apenitas. Pero después de un rato, después de haberte bañado o desayunado o ya pasó el tiempo, haz de cuenta que como que ya puedes absorber más lo que se dice. O sea, tú viste este video por primera vez y te quedaste exactamente como este nene, pero lo vuelves a ver, lo vuelves a releer, te llegó un mensaje de WhatsApp, te mandan un mensaje, ves un libro, una canción, alguien te lo cuenta y ya vas a estar como casi rebota la idea, ya estás más abierto, más perceptivo para absorber lo que se te está diciendo aquí. Recordando que la ley de la correspondencia nos dice como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera, lo mismo ocurre con las células que se acaban de despertar. La ley es igual para todo. Eso raro y misterioso que llaman la reencarnación tiene su razón de ser. Está basado en la armonía y en la misericordia divina. Si tú crees que Dios es castigador, ay, bueno, mejor yo opino y me dirijo por el camino a pensar que en realidad es misericordia divina. No es una cosa estrafalaria loca. Hay que tener una mente amplia porque todo tiene una explicación. La reencarnación es una verdad y es la única explicación lógica de la aparente injusticia que tú ves ahora. Como te lo decía, cuando ves personas espléndidas, constructivas, pasando situaciones muy difíciles, mientras que otras llamadas malas parecen estar gozando de todas las cosas buenas de la vida, puedes estar seguro o segura que no hay ningún error ni injusticia. El universo nunca se equivoca y siempre trabaja en perfecta armonía. Siempre buscará el equilibrio o la compensación en esta encarnación o en otras. Ya te lo dije, karma significa equilibrio. Grábatelo bien, no significa castigo. Ah, pues cada persona está encontrándose simplemente con efectos de causas previas que han ocasionado alguna vez en alguna parte en el pasado y de lo cual no tiene recuerdos. Entonces todo lo que te está pasando, acuérdate que ha sido generado solamente por ti. Si estas personas que tienen deudas kármicas desean en su interior hacer servicio a otros individuos para balancear, equilibrar y borrar los malos sentimientos, quedas libre de esa deuda. Esa es la estupenda noticia. Y aquí vemos los ejemplos. Como por ejemplo hacer servicio en tu casa, ayudar a los mayores, ayudar siempre. ¿Cuántas casos hemos visto ahora, sobre todo con la pandemia, o cuando en Europa la gente se iba de vacaciones y dejaba abandonados a sus abuelitos en las estaciones de gasolineras? Y esto sigue ocurriendo ahora en pleno siglo XXI. ¿Cómo puede ser? Pues espérate que su karma les va a llegar. Ahorita gozarán, pero de esta ley no se escapa nadie, ya lo hemos visto. Pero si tú haces este servicio, tienes corazón, tienes empatía, te fijas en los demás, ayudas no nada más a las personas que lo están necesitando, también a los animales, acuérdate, a nuestro planeta Tierra, toda la contaminación que estamos haciendo, cómo se incendian bosques de manera, cuando lo haces de manera premeditada, todo esto te va generando un karma. Y si tú haces todo lo contrario, entonces quedarás libre de las deudas que tenías en tu pasado. Pero si no puedes llegar a sentir estos buenos sentimientos o estos buenos deseos, la vida los reunirá de nuevo, tantas veces como sea necesario, hasta que se cumpla y cada vez en asociación más cercana. Porque, por ejemplo, a veces, cuando tú tuviste un desaguisado muy fuerte con una persona y fue un odio tan tremendo y tan grande, la vida funciona así, así funciona el universo. Ahora van a llegar a nacer madre e hijo, porque es la ley del amor. Te va a enseñar a que ahora tú ames a la persona que en otra vida tuviste tanto odio y recelo con esa persona. Bueno, pues ahora van a ser el hijo tuyo para que aprendas a amarlo. Se trata de disolver enemistad con amor. Esos son los roles diferentes o juegos de la vida que nos toca vivir en esta obra de teatro llamada Vida. Cuando entre dos personas existe una atracción de amor y armonía, es seguro que estuvieron en contacto en la asociación armoniosa en vidas anteriores y pueden expandir esta cualidad tan necesitada en el mundo. Cuando notas un sentimiento de resistencia contra alguien, es que las sensaciones recuerdan una asociación discordante o desagradable. ¿A poco tú no has llegado a sentir cuando conoces a una persona que por algo te está dando una muy mala vibra, con algo no más, no, algo hay ahí. Simplemente se trata de algún acuerdo o asociación que estás haciendo de a lo mejor alguna vida pasada. Es muy reconfortante saber que el perdón de Dios siempre está a la mano para aquellos que deseen realmente ajustar el mal uso de su energía. Aquel fuego eterno del castigo que inventaron las religiones para controlar al mundo a través del temor, la superstición y la obediencia ciega no es verdad. Cualquiera que sea la causa, el pecado, la imperfección, la impureza, el error que hayan sido cometidos, hay una manera consciente de transmutar esos errores. Transmutar quiere decir disolver, borrar completamente y sin costo alguno. Cuando los humanos se dan cuenta de que ellos mismos son los causantes de todos sus males y de todas sus calamidades, de todas las limitaciones en su mundo, de pronto desean arreglar las cosas sinceramente. Ese deseo es el que cuenta y es necesario que sepan que toda clase de asistencia les será dada. Pero hasta que llegue ese momento, el hombre y la mujer se ponen rebeldes contra todas sus circunstancias y hasta contra Dios. O se someten a todo creyendo que es la voluntad de Dios y por supuesto esto es mentira, la voluntad de Dios es simplemente lo más bello, magnífico, potente y hermoso y vida y salud, inteligencia, sabiduría. Ya lo hemos dicho varias veces. Ahora, cuando el estudiante se da cuenta de que lo fabricado por su mente es tan importante que rige su destino y que todos sus decretos se manifiestan y que nadie puede ser culpado por lo que a él le ocurre, entonces se llena de pánico y hace lo de siempre. Buscar a quién culpar, a quién soltarle el castigo. ¿Y qué ocurre? Empieza a torturarse mentalmente, que es una forma de autocastigarse como las antiguas flagelaciones y se repite, ya caíste otra vez, lo volviste a hacer. Volverás a sufrir las mismas consecuencias. Pero por supuesto, como esto es un decreto, la primera ley del mentalismo, pues vuelven a ocurrir las mismas consecuencias. Tú lo has decretado. Cada vez que te encuentres castigándote con torturas como esas, recuerda que solamente basta con que cada vez que te encuentres castigándote con torturas, tú di, simplemente reconozco que he pecado. Y estamos utilizando la palabra pecado como frase católica a la cual tú estás acostumbrado a entender. Saber tu error quiere decir que ya estás más consciente del bien y del mal. Ya sabes muy bien discernir entre uno y entre otro. Simplemente reconocer el error. Y ya solo es cuestión de tiempo y no de mucho tiempo para que tu subconsciente te ataje antes de cometer el mismo pecado de nuevo. Es el principio de la confesión. Pecado confesado es medio perdonado. Pues la confesión católica solo tiene como propósito el de hacernos conscientes de cuándo hemos cometido una infracción. Y eso tú lo puedes hacer todos los días desde que te vas a acostar y te hagas consciente de los errores que cometiste en el día. El perdón del sacerdote es nominal. El que realmente perdona es tu Cristo interior. El que nos dirige es Él. El que nos va guiando y enseñando también es Él. Todo lo que tienes que decirte y repetirte mentalmente es mi yo superior que es el Cristo perfecto en mí es el encargado de irme conduciendo sin torturas hasta mi ascensión. Recuerda que tú tienes tu alma, tu yo superior, tu parte perfecta en tu interior y siempre es muy bueno pedirle guía. Jesús, Cristo, yo superior, Dios, divinidad, como tú quieras decir sé mi guía para que mi ego se haga pequeño y mi personalidad y mi falsa identidad no guíe estos pasos porque la voy a regar y voy a seguir trabajando con mi amígdala y mi cerebro mamífero o el reptiliano sin utilizarte a ti como guía primero sentir la bondad en el corazón y luego la neocorteza cerebral para actuar de manera más en forma de ascensión. Y una vez que tú hayas meditado esto ya no más no vuelvas a cometer el mismo error voluntariamente y así vas a sentir y a ver y a ver manifestado cómo se te abren las primeras puertas del cielo aquí en la tierra ya que todo esto prueba que has puesto toda tu buena voluntad y el maestro más grande de todos los tiempos Jesús dijo pasen la tierra a los hombres de buena voluntad. La reencarnación dice a ver ¿por qué no recordamos nada de lo que fuimos en vidas anteriores? Pues qué bueno qué bueno y qué bueno que es así qué grande es el amor de Dios y sus leyes sabias. Si te preguntas ahora ¿qué hiciste el miércoles pasado? A menos que esa fecha haya sido muy 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 en especial para ti y se haya quedado muy marcada tú te podrás recordar pero si no me vas a decir no me acuerdo y vas a perder el tiempo pensando en algo tan inútil como traer el pasado al presente. Entonces ¿qué ganarías con revivir esos días pasados? O esa vida pasada. Pues nada y probablemente revivirías algo muy desagradable porque en todas las vidas que hemos tenido roles que hemos jugado en nuestra desde la piedra hasta lo más ascendido que puedas tú pensar hemos pasado por todo esto mira tú has sido criminal preso mujer de la vida galante esclavo y si pudieras rememorar esas épocas muertas simplemente volverías a sentir todo lo desgraciado que fuiste si tú recordaras la época en que fuiste rey o reina entonces pasarías muy malos ratos atestiguando las injusticias y torpezas que cometiste tu alma de hoy no podría soportarlo y eso te lo voy a dejar en un video hasta en Netflix hay una serie ahorita donde te habla de niños que han recordado sus vidas pasadas como llegan a recordarlo y por lo tanto llegan a sufrir mucho en esta vida que bueno que llegamos con amnesia de no recordar ni lo bueno ni lo malo se te da una nueva oportunidad para que tú empieces a escribir tu libro desde cero este es un ejemplo de lo que pasaría si pudieras recordar tus otras vidas es como si recién bañadito o bañadita perfumadito o perfumadita te obligaran a meterte en un barril lleno de inmundicias en el que no te pudieras mover para sacar la cabeza y respirar si alguna de tus vidas pasadas fue muy espléndida y regalada al volver a tu estado presente te sentirías muy mal muy inconforme si notaras que esta vida es inferior a aquella en ventajas materiales la vida es una escuela y cada vida es un grado más adelantado que el último no te quepa la menor duda si una vida es plena y la que le sigue es pobre es porque se desperdició algo o se dejó de aprovechar y hay que rehacerlo de nuevo volviste a cometer cosas que te llevaron otra vez a tener karmas el amor de Dios no conoce el infierno nadie se condena eternamente todo tiene perdón todos tenemos una nueva oportunidad y hasta 70 veces 7 como lo dijo Jesús el karma es la ley de la causa y del efecto la casualidad no existe todo tiene una causa y toda causa tiene un efecto piensa ahora en todo lo que te ocurre todo, todo, todo tiene una causa y por supuesto su efecto hay karma bueno hay karma malo es la deuda que contraemos por el bien o el cobro por el perdón es la deuda que contraemos por el mal o el cobro por el bien en el ser divino no existe el karma ¿es posible borrar un karma malo? sí mirando al ser divino y tratando de ser como él siguiendo la guía que te dice tu yo superior que tú camines que tú es tu guía y tú déjate seguir déjate guiar por él acostumbrándonos a habitar su morada el salmo 91 lo dice búscalo y te vas a dar cuenta además cuando adquirimos la conciencia espiritual que es el de estar pendiente de cumplir las leyes universales herméticas que hemos estado estudiando entonces ya no te encuentras bajo las leyes materiales sino bajo la gracia tienes el derecho de invocar las leyes superiores muchos de los efectos kármicos son disueltos automáticamente por efecto de elevar a cada instante el pensamiento de polarizarlo al lado positivo no te darás cuenta de este privilegio hasta que compares que lo que le ocurre a otros te es evitado a ti y sentirás que estás protegido por una presencia invisible por un escudo muy protector y divino las reencarnaciones cesan cuando el individuo ha desarrollado el amor por todos sin distinción cuando ya sabes colocarte en el lugar de otro y comprender el motivo que lo lleva a actuar como actúa es por eso tan importante tener esa empatía esa inteligencia emocional para poder regular y comprender a la persona que tienes en frente de ti que simplemente te está espejeando algo que tiene tu subconsciente guardado cuando siente que no tiene nada que perdonar porque lo que sea que le hayan hecho es simplemente reacción natural de un plano inferior de evolución aquí tú no estás juzgando a la otra persona y lo estás posicionando en un plano inferior de evolución de manera despectiva simplemente es una descripción porque nosotros en la vida todos tenemos un diferente nivel de evolución nos encontramos unos unos que acaban de repente de llegar y apenas están batallando muchas cosas otros que ya son muy iluminados otros que están en medio etcétera cuando tú te enfrentas con una persona que viene como que a desequilibrarte y tú te pones a pensar a ver esta persona probablemente se encuentra en un proceso evolutivo diferente al mío o inferior no te vuelvo a repetir de manera juiciosa simplemente descriptiva de esa forma tú puedes ser más empático entender para no volverte a rebajar a esos niveles reaccionarios de animal de animal yo amo los animales no estoy haciendo comparación de un eto tú te sientas ofendido somos del reino animal además sino me refiero animal porque no tienen la conciencia no tienen el neocórtex ya te enseñé en otro video lo que nos diferencia de los animales simplemente es el neocórtex y nos comportamos como ellos si lo tenemos hay que utilizarlo ya con este conocimiento de las leyes entonces tu evolución será mucho más rápida tenemos entonces que ese individuo ya no tiene nada que aprender y no tiene que regresar ya a este plano la meta es el amor es la luz los enemigos en una vida luego nacen como madre e hijo o hermanos para obligarlos a amarse la naturaleza siempre busca unir por medio del amor entonces graba bien esto si de acuerdo a lo que te permites pensar estás sintiendo y esto te lleva a vivir tus experiencias estás involucrando las leyes del mentalismo por tu mente de la correspondencia porque como es arriba en tu cabeza es abajo en tu cuerpo como es en tu mente es en tu manifestación como es adentro es afuera en la ley de la vibración porque como te sientes generas ondas de buena o mala vibración por lo que atraerás más eventos similares la ley de la polaridad si no te gusta cómo te estás sintiendo no te estaciones en el polo negativo obligate actuando a elevar los grados y transmutar al polo positivo todo esto lo hemos visto ya en los videos pasados la ley del ritmo porque todo es cíclico nada es para siempre y todo está en movimiento la ley de la causa y el efecto por lo que piensas estás provocando una causa que invariablemente te llevará a tener un efecto tú eres la única causa y efecto en tu propia vida tu realidad es un espejo de lo que quieres en tu interior ni más ni menos pero tú puedes siempre mejorar lo que eres y por consiguiente mejorar lo que tienes me gusta esta frase que dice si quieres conseguir el efecto deseado en tu vida debes centrarte en las causas que lo provocarán y todo esto que te acabo de decir lo hice mucho texto porque como te mencioné en un principio no quiero perderme nada no quiero irme por las ramas y luego olvidarme el tema central así es que por eso me fui a pie juntillas y obviamente tengo que darle todo el reconocimiento de esta bibliografía estas referencias se basan en mi despertadora y quiero que la conozcas ella es la señora Connie Méndez Connie Méndez que fue discípula de Emmett Fox otro metafísico también en Nueva York en los Estados Unidos ella fue mi despertadora a través de estos libros llamados metafísica cuatro en uno volumen uno volumen dos ellos me cambiaron la vida literalmente como te menciono del fango a el parque bosque más bello de la vida no solamente por las cuestiones materiales sino de mi conciencia de mi mente de mi nueva perspectiva de ver el mundo y me falta todavía mucho yo creo que dejar este cuerpo sin acabar de aprender todo pero al menos ya estoy consciente de que quiero dar un paso luego el otro paso y para eso siempre le pido a mi yo superior que siga siendo mi guía a mi Cristo interno te voy a recomendar unos videos que te voy a dejar en el link de la descripción porque explica muy padre esta persona dice por qué elegiste nacer en el vientre de tu madre no tenemos nada 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 ha ocurrido por casualidad tú elegiste venir a vivir las experiencias vividas en tu familia y en tu país como ya te lo mencioné y ya te digo que en Netflix hasta existe ya una serie donde la ciencia está comprobándolo un poco más entonces simplemente te dejo aquí a mi niñito agradeciendo de todo corazón la atención a este material y sobre todo mi única intención así que me gritó todo el alma era de compartirlo yo lo compartí aquí en mis cursos presenciales pero por la pandemia esto está teniendo la oportunidad de llegar a todas las personas que resuenen con ellos a través de estas plataformas bueno vamos a seguir si no mañana a lo mejor pasado mañana con la última ley llamada la ley de la generación súper cortita y ya sabes que yo soy Mar Bárcena y te dejo mi mar de energía muy positiva y que reflexiones mucho con estas leyes para que ¡guau! haz de cuenta que es como si estuvieras aguantando la respiración debajo del agua durante mucho tiempo y sales a la superficie a tomar una bocanada de aire eso fue lo que yo sentí con estas leyes empecé a vibrar de una manera muy diferente y yo creo que por eso empecé a traer cosas diferentes y no por eso situaciones difíciles pero ya ya conociendo estas leyes ya sé mejor cómo ir brincándolas sorteándolas transmutándolas y para arriba para adelante almas resilientes muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima gracias